... ... ... ... ... ... Hola ¿Qué tal chicos? ¿Qué están haciendo? Terminando el estudio. Estudiando. ¿Estudiando? ¿Qué materia tiene? Fundamentos. Fundamentos de computación. ¿Y qué tal? ¿Están listos? ¿Preparados? Ya hay que tomar ya. ¿Para cuándo es el examen? A las 4. ¿A las 4? Tienen mucho tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nada más, para ahí. Ok chicos. Terminando de bien. Espero que les vaya súper bien el examen. De seguro que sí. El ingeniero es un pochetera. ¿En serio? Canal 1, Gama TV. RTS.